¿Qué es el Ingeniero César Augusto Tupac Yupanqui Sánchez? Buenas noches, estimados colegas del capítulo de Petróleo y Petroquímica. Quien les habla es el Ingeniero César Augusto Tupac Yupanqui Sánchez, quien en esta oportunidad me honro en ser candidato a la presidencia de nuestro capítulo. Ante todo, permítanme expresarles nuestros cordiales saludos, porque somos una directiva que ha venido trabajando en estos últimos tres años. Por otro lado, les hago mención de que nosotros formulamos un programa de desarrollo profesional en este periodo y que ha abarcado la capacitación de nuestros agremiados en el desarrollo de los cursos, como por ejemplo, simulación numérica avanzada en yacimientos de petróleo y gas, en el cálculo e interpretación del factor de recuperación en yacimientos también de petróleo y gas. Un tema muy importante y de actualidad fue el de los contratos petroleros que desarrollamos con distinguidos profesionales de nuestro sector de hidrocarburos. Asimismo, invitamos a algunos abogados entendidos del tema. Hicimos también algunos cursos como la parte de estimación de reservas de petróleo y gas, la parte también de geología, como cuencas sedimentarias y sistemas petroleros y plates, proyectos de recuperación avanzada, procesos y comercialización también del gas natural. Bueno, nuestro programa fue específicamente en potenciar a nuestros futuros profesionales que se inserten a la industria, a los jóvenes. Igualmente, pensamos de que para poder tener un punto de partida y poder ampliar este programa, nosotros estuvimos más de un año trabajando en lo referente al proyecto de ejercicio profesional tanto del petrolero como el petroquímico. Esto fue una tarea muy ardua, ya se ha concluido y se ha presentado la propuesta al Ministerio de Energía y Minas. Esperamos que la aprobación de ello nos conlleve a capacitar a todos nuestros profesionales para poder insertarlos en toda la cadena productiva y, asimismo, en el sector del Estado y de las empresas privadas. Complemento a ello, en nuestro programa para el presente periodo, quiero decirle ante todo que cuento con el apoyo del actual presidente, que viene en mi lista número 5 de mi capítulo, con el ingeniero Freddy Morales Ciudad y dos catedráticos muy reconocidos, uno de ellos es petroquímico de nuestra facultad, de nuestra alma mater, como es el ingeniero Juan Espinosa Podio y el ingeniero II Castro Barbarán. Con muchos años de experiencia y tenemos cerca a nuestra alma mater que nos va a servir para poder llegar a las partes del Estado y del sector privado y conjuntamente sacar nuestros pronunciamientos que tanto necesitamos. Por otro lado, tenemos también al ingeniero Álvaro Bravo Quirós, que también es un ingeniero que ha estado trabajando ya anteriormente con nosotros. Somos 5, 5 integrantes de nuestra lista y solamente 5 los que ofrecemos trabajar arduamente para este periodo. Nuestra lista también es la número 5, por dicho de paso. Quiero empezar con un diagnóstico de nuestro sector. Bueno, la crisis de precios actualmente, como ustedes saben, es estructural. Ya ha demostrado que es de mayor impacto que la del 2009. Aún no, que aún dicho de paso no muestra viso de recuperación. Y el futuro de los próximos años es de mucha incertidumbre y obligará a cambios drásticos en nuestro sector. Inevitablemente, se esperan una disminución de la actividad petrolera que afectará directamente la calidad de vida del ingeniero de petróleo. Tanto por la disminución de la producción, menores ingresos para el Estado, reducción del canon y sobre canon, reducción de las actividades de perforación y de producción, desempleo en nuestro sector petrolero y menor calidad de vida para nuestros profesionales. Ante esta situación, se requiere que la directiva de nuestro capítulo desarrolle esfuerzos orientados a lo siguiente. Primero, recuperar los espacios perdidos en la gestión pública y privada de la participación gerencial y técnica y gremial del ingeniero de petróleo. Segundo, liderar y participar en iniciativas para afrontar en forma conjunta con los agremiados los riesgos e inconvenientes derivados de las expectativas del entorno. Tercero, actuar solidariamente en el desarrollo e implementación de las oportunidades de negocios relacionados con la contratación de servicios profesionales de consultoría y operación de las empresas públicas y privadas. Y quinto, actuar en forma diligente en la aprobación de reglamentos, normas y políticas de protección del agremiado. ¿Cuál sería nuestra propuesta? En cuanto a organización, el grado de los objetivos y tareas para ejecutar requieren un ordenamiento que se basa en lo siguiente. Primero, la tarea, quiero decirles que la tarea es en equipo. El compromiso es de todos, los beneficios son para todos. Segundo, provenimos mayoritariamente de la misma alma mater. Eso es algo muy común en todos nosotros. Nuestro vínculo es amical y de promoción a la que pertenecemos. Esto lo aprovecharemos para robustecer y dar identidad a las tareas que debemos realizar. Tercero, nuestras actividades profesionales están focalizadas geográficamente. Utilizaremos esta característica para construir el tejido nacional que requiere la implementación de las tareas que nos proponemos. Y cuarto, nuestros propósitos rebasan a las fronteras locales. Necesitamos a todos los ingenieros de petróleo en esta tarea que nos hemos trazado. En cuanto a la ética profesional y valores, tenemos la solidaridad, la responsabilidad, el compromiso, el compañerismo, trabajo en equipo y un espíritu emprendedor. Tenemos todo un programa de acción. Acciones gremiales y acciones institucionales hacia el ingeniero, orientados al ingeniero de petróleo, para mejorar su calidad de vida y su posicionamiento en el sector. Quiero hacer un hincapié que nosotros, si bien es cierto que hemos fortalecido nuestros programas de desarrollo profesional, queremos insertar la parte de lo que es el upstream, la parte de lo que es la exploración, que no se le da importancia y es fundamental porque muchas veces los sectores se preocupan por la distribución, el comercio, el transporte, pero no tenemos nada focalizado en cuanto a lo que es la parte de exploración y explotación. En las habilidades blandas, nosotros hemos considerado el desarrollo en cursos, como por ejemplo, es el liderazgo y la oratoria, que es fundamental para nuestro sector. Tenemos que vender los proyectos, que muchas veces no entiende la ciudadanía ni tampoco los entes políticos. En ese sentido, queremos hacer ese tipo de potenciamiento. El otro tipo de potenciamiento se refiere a los sistemas integrados de gestión. En este sentido, también vamos a hacerlo. Y en lo que son los project management, todo lo que son manejos y gerenciamiento de los proyectos, en eso también ya lo tenemos estructurado. Y queremos hacer ese tipo de énfasis porque esto les va a dar un pilar a todos nuestros agremiados para que se puedan con cierta facilidad insertarse a nuestro sector. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por haber tenido la oportunidad de expresarme a ustedes y decidan este domingo 29 por quién poder dar su voto de confianza y poder continuar con este programa que nos trazamos ya hace tres años y mejorarlo. Mejorarlo porque no es porque haya estado mal, sino que se necesita reforzar con la parte de lo que son reservas y producción, la parte del upstream que tenemos que hacerlo en este periodo. Muchas gracias a todos ustedes por su atención y será hasta una próxima oportunidad. Gracias.